Hola a todos bienvenidos una vez más a Japón con G. Yo soy Gabriel y el día de hoy nos encontramos nuevamente en Tokio. Estamos en camino a tomar el tren de hecho porque hoy iremos a descubrir un lugar especial. Estamos yendo a la estación de Takanawa-kechwe, la estación más nueva y moderna de Japón y vamos a ver qué descubriremos por allá. Pero antes de partir como siempre no se les olvide suscribirse al canal y seguirme también por Instagram a japoncong si les interesa ver más vídeos como este y aprender más sobre la vida en Japón. ¡Vamos! Aquí en Japón uno tiene acceso al transporte público principalmente gracias a esta tarjeta. Es con ella con la que van a pagar absolutamente todo el transporte público, entrar a las estaciones de tren, pagar los autobuses, los taxis, etc. Así que cuando vengan a Japón asegúrense de tener esta tarjeta, conectarla directamente a la cuenta de banco o simplemente en la versión prepagada. Y bueno, aquí estamos ya en la estación de Takanawa Gateway. Y de verdad todo se ve súper limpio, súper bonito. Obviamente no, porque ha sido recién construida. Esta estación fue inaugurada en marzo del 2020 y eso la hace ya la estación número 30 de la línea Yamanote, una de las principales líneas de aquí de Japón. La línea Yamanote es una línea bastante curiosa porque de hecho no tiene ni principio ni final. Es una línea que va en un trayecto de forma circular alrededor de gran parte de Tokio y los trenes, bueno, simplemente están constantemente dando vueltas. Debido a la forma de este trayecto circular, obviamente el diseño de la estación al principio se vio con muchas dificultades, no muchos obstáculos en su camino. Pero al final el gobierno decide construirla justamente aquí, en la zona de Takanawa, en la comuna de Minato, como parte de un proyecto de reforma y reconstrucción de toda la zona con el fin de transformarla en uno de los centros de transporte más avanzados del mundo. Y ese es un proyecto que tomará alrededor de 10 años de completar. Obviamente como la estación es muy nueva, aún no tiene mucha historia, pero lo poco de historia que tiene se las voy a contar. Como les comenté anteriormente, esta estación fue inaugurada en marzo del 2020 y al parecer un par de años antes, cuando la estaban construyendo, el gobierno publicó una especie de concurso para decidir el nombre de la estación y el nombre de Takanawa Gateway quedó de hecho en la posición 130. Y Takanawa solo, es decir, sin el Gateway, al parecer quedó de tercer lugar, si mal no recuerdo. Aunque obviamente hubo también muchos otros nombres que al parecer no fueron tan populares con el público. Si no me equivoco, en algún momento quisieron llamar la estación de los Juegos Olímpicos del 2020. Que bueno, menos mal que no la llamaron así. Pero al parecer uno de los principales ejecutivos de JR, la compañía ferroviaria de aquí en Japón, propuso agregar la palabra Gateway al nombre de la estación para otorgarle así una connotación histórica un poco interesante. Resulta que es aquí en Takanawa donde se encontraba hace muchos siglos la entrada, las puertas a lo que en aquel entonces era la ciudad de Edo. Edo era de hecho el antiguo nombre de Tokio hasta el año 1868, en donde se le cambió el nombre a Tokio, que significa de hecho Capital del Este. Y pues evidentemente es entonces por aquí por donde pasaban todos los comerciantes, viajeros, políticos, exploradores, etc, etc, para tener acceso a la ciudad de Edo. Y entonces el Gateway de Takanawa Gateway simboliza esa entrada, esas puertas al centro político del Japón de aquel entonces. La estación fue diseñada por Ken Gokuma, un famoso arquitecto japonés que si mal no recuerdo es actualmente el principal profesor de arquitectura de la Universidad de Tokio. Y él, de hecho, al diseñar la estación decidió utilizar toda una serie de materiales ecológicos buscando hacer que la estación consumiera la menor cantidad de energía posible. Por ende pueden ver que todos los pisos de la estación, incluyendo la mayoría de las paredes y los pilares en el techo, están hechos de madera, buscando regular un poco la temperatura interna de la estación. Y los techos también están hechos con una membrana especial que reduce el calor y también refleja la luz del sol. Además de eso la estación cuenta también con paneles solares en muchos lugares. Y obviamente la estación también cuenta con toda una serie de servicios tecnológicos bastante interesantes. Así que vamos a dar una vuelta a ver que vemos por ahí. Una vez ya dentro de la estación, en distintas partes ustedes podrán encontrar estos pequeños robots, que son de hecho los guías de la estación. Si se les acercan, ellos les van a ayudar a encontrar el lugar en el que estén buscando, incluso a qué hora salen los trenes, cuál es el tren que deberían tomar dependiendo de dónde quieran ir, y dónde están los diferentes restaurantes de aquí de la estación. Vamos a pedirle ayuda a ver qué nos dice. Aquí dice, me gustaría ir a Starbucks. Y él muestra el mapa, y te explica cómo llegar hasta allí. Muchas gracias. Y bueno, ahora estamos frente a esta pequeña tienda de conveniencia que queda dentro de la estación. Pero como verán en un momento, esta estación tiene algo particular. En primer lugar, aquí no hay ningún empleado. No hay empleados de ningún tipo. La tecnología que están empleando en esta tienda es lo que llaman el segundo paso después del self-checkout. Muchos de ustedes seguramente ya conocen tiendas con self-checkout. Tú agarras tu producto, lo escaneas tú mismo y luego pagas. Pero aquí es completamente distinto. Vamos a entrar y les muestro cómo funciona. De hecho, al entrar lo primero que notan es que en el techo hay 58 cámaras y escáner distintos. Ellos detectan a cada una de las personas que entran y toman nota de cada producto que toman. Y automáticamente le envían esa información a la computadora en la entrada. Además de todas las cámaras y sensores en el techo, si ven aquí, justamente debajo de cada producto se encuentran también sensores especiales que detectan cuando tomas algún producto. Por ende, en teoría, tú puedes simplemente tomar algo y volverlo a poner y la computadora debería detectarlo sin problemas. O simplemente tomar algo y ponértelo directamente en el bolsillo y luego vas a la computadora a apagar. Vamos a ver cómo funciona. A ver, tomo esta y me la meto directamente en el bolsillo. Y ahora vamos a pagar. Y ahí ven que la computadora, sin ningún problema, reconoce lo que he tomado y podemos pagar. Y aquí también pueden pagar con su tarjeta de transporte. Y pues como pueden ver funciona sin ningún problema. Y bueno, esa ha sido nuestra aventura del día de hoy en la estación de Takanawa Gateway. Si vienen a Tokio, les recomiendo sin duda que vengan para acá. Si acaso solo para ver las curiosidades tecnológicas y tomarse un café. Y bueno, no se les olvide suscribirse al canal y seguirme también por Instagram. También pueden darle a la campanita y dejarme un comentario ahí abajo. Yo siempre leo los comentarios que me dejan y se lo agradezco mucho, la verdad. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.